Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar mensajes de texto de tu iPhone que hayas eliminado o borrado o perdido. En este caso vamos a utilizar una herramienta llamada Uldata que estará en la descripción del video para que puedan descargarla, instalarla y posteriormente comprar la licencia. Una vez que ustedes obtengan la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador y una vez ejecutado el programa lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora con el cable USB. Una vez que el dispositivo esté conectado nos va a aparecer este mensaje en donde nos indica que no tenemos que abrir iTunes. Luego pues vamos a tener varias opciones, la idea de este programa es marcar esas opciones que queremos recuperar, que queremos guardar y como estamos hablando de lo que viene siendo mensajes de texto, vamos a marcar esta casilla que dice mensajes y archivos adjuntos para poder recuperar esos mensajes de texto que en alguna oportunidad fueron eliminados, fueron borrados o que están perdidos. Luego de eso le damos al botón verde que dice iniciar análisis y cuando le damos a iniciar el análisis el programa de Tinosherul Data se va a encargar de analizar el dispositivo. Posteriormente Tinosherul Data se va a encargar de analizar por completo el dispositivo para encontrar los elementos que hemos seleccionado, que en este caso son los mensajes. Una vez finalizada la búsqueda nos va a aparecer una lista de mensajes junto con el contacto. Nosotros aquí podemos seleccionar que mensaje nosotros queremos recuperar. Por ejemplo, yo en el 2018 tuve por ejemplo conversaciones con amigos en mensaje de texto, sin embargo estos mensajes fueron eliminados. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar esos mensajes que queremos guardar. Aquí si presionamos en el mensaje, en el apartado derecho podemos ver los mensajes como tal. Y ya al marcarlo nosotros estaríamos teniendo la posibilidad de recuperarlos. Por ejemplo, la conversación de Gilbert, por ejemplo la conversación con Hernán Vallejo. Ok, simplemente es cuestión de marcar. Y listo, eso es todo. Ya después de seleccionar que contactos ustedes quieren seleccionar, que mensajes ustedes quieren recuperar. Entonces aquí ya es cuestión de darle clic al botón verde que dice recuperar. Lógicamente el programa incluso te da la opción de imprimir estos mensajes si lo desean, pero no, no es el caso. Nosotros queremos recuperarlo. Aquí seleccionamos una ruta, una dirección para guardar pues estos mensajes. Yo tengo por defecto el escritorio, pero si ustedes quieren cambiar la carpeta, pueden darle clic en examinar para seleccionar la carpeta o el lugar en donde quieran guardar los mensajes. Luego de seleccionarlo le dan a recuperar. Esperamos a que cargue. Y listo, eso es todo. Ya aquí se nos creó una carpeta. Y aquí en la carpeta tenemos un apartado que dice mensajes. Si lo seleccionamos, si lo abrimos, hay un documento Excel que es el que nosotros podemos abrir, ejecutar y el que a nosotros nos interesa. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos a esperar a que el programa de Excel se ejecute para verificar que todas las conversaciones seleccionadas se han guardado. Y bueno chicos, aquí como pueden observar, nos identifica el nombre del contacto, el número de teléfono, la SIM card que usamos, la fecha, si el mensaje fue recibido o fue enviado. Y aquí en el lado derecho aparece el mensaje. Sin más que decir, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias.